Primero que es una gran tragedia, segundo que para mí ha sido uno de los niños más emocionantes y más actores que ha tenido la televisión porque de niño conquistó a México y él regresó ahora ya de joven y yo de joven lo único que sé de él es que lo conocí sobrio, lo conocí decente, lo conocí amable, lo conocí sencillo, lo conocí buenísima onda. Yo creo que es una tragedia lo que pasó, pero que no desvirtúen a una persona como él que era bondadoso, amable, que no desvirtúen los hechos, que se aclare qué fue, porque yo creo que un joven sano como él no merecía la suerte que tuvo y es una tragedia no sólo para el mundo artístico sino para México y es una tragedia no sólo que muera él como joven sino que mueran tantos jóvenes cotidianamente que ya somos este, ya lo vemos como algo natural. Entonces, por favor, tiene que cambiar esto. No es posible que una persona con su talento, con su vida artística, con su juventud se trunque, se tiene que aclarar. Yo le mando a la familia todas mis condolencias, un abrazo fraterno porque yo lo conocí, yo lo traté, yo trabajé con él en alguna ocasión y yo conocí a un muchacho sencillo, simple y a un niño maravilloso, maravilloso, que también me merece todo mi respeto y es una tragedia que se aclare todo para que su nombre quede limpio. Se han dicho muchas cosas, se tienen que aclarar muchas cosas, hay muchas dudas, hay muchas todas, pero él ya está muerto, él ya se fue. Por favor, que respeten su buen nombre y que respeten a su familia, que respeten a su carrera, que respeten su presencia, porque todos los artistas como Ética tenemos el respeto al público. Entonces, yo quisiera que su nombre no quedara manchado, que su nombre quedara limpio, limpio, porque él era un hombre limpio, era un hombre bueno. No te podría decir, pero yo creo que todo el pueblo tiene una duda, tiene una duda muy grande. Lo que pasó, ya pasó, como decía José José, ya lo pasado ha pasado, que no se puede remediar. Pero si alguien es culpable, hay que acordarnos de que hay un karma y de que ese karma se regresa. Señor, y ya que hablamos de karma, ¿usted cree que el karma se le regrese a su compañera Laura Bozzo? Usted amablemente estaba pidiendo para ayudarla económicamente y ella le debe a Gabriel Soto. ¿Usted cómo ve esa situación? ¿Y se ha comunicado con usted? Yo no he tenido ninguna relación después del baile con Laura. Yo siempre he dicho que no hay que hacer del árbol caído leña. No tengo ninguna opinión al respecto de su vida, de su forma de ser, porque conmigo fue una gran compañera, una gran señora. Conmigo se portó muy bien, yo conocí su humor, su bonomía y yo no puedo hablar de lo que no sé, de sus deudas o de sus cosas, no puedo hablar. Yo solo sé que todo se puede arreglar hablando, enfrentándose, porque no hay ninguna otra realidad más grande que enfrentar tu realidad. Como yo algún día enfrenté la realidad del alcohol y hasta ahora sigo sobrio, gracias a Dios, ella puede, todo se soluciona menos la muerte. Así que yo le invito a que solucione su problema y la invito a que demuestre que hay mucha gente que la quiere y ella produce mucha controversia. Y prácticamente yo le agradezco mucho el hecho que haya bailado conmigo, porque prácticamente la gente se volvió a acordar de mí. Porque la llevaste al baile. Sí, entonces yo nada más tengo agradecimientos para ella, porque su actitud de ella, perdón, su actitud de ella era una y mi actitud de mía era otra. Entonces eso causó una gran controversia de la que se sigue hablando y me hablaron de Perú, fui a Perú, me hablaron de Bolivia, fue a Bolivia, producto de esa participación del baile. Ahora voy a hacer una película en Veracruz, voy a hacer dos videohomes, hice un piloto, estoy en un comercial. O sea, como que la gente se recordó de mí.